Se puede obtener una visa de trabajo sin tener título universitario. He aquí la prueba. Me habían denunciado por acoso sexual. Mucho ijime. Por parte de la empresa. ¿Te he dicho mucho ijime? Sí. Mi moral se hundió bastante, hasta el punto de que yo mismo creía que realmente no valía para el trabajo. Más de un mes las 250 horas. 300 horas casi. O sea, que era ilegal. Sí, de hecho me llamaron la atención de Recursos Humanos diciéndome que por qué tenía tantas horas extra. Porque luego me dijo que su madre se había muerto mientras él estaba trabajando. Y yo dije, yo no quiero que mi madre se muera y yo estar trabajando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Jaupon con Sandial y hoy estamos con un calorón que ya se reforzó por hacer un calorón y por ser toda sudada. Pero estamos aquí en Yokohama. Y hoy tenemos una entrevista que es cual les interese bastante porque son temas muy interesantes. Ya lo vieron aquí en el título y hoy tenemos entrevista con... Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Jichan. Y hoy, bueno, me someto al interrogatorio de Sandial. Sí, bueno, comenzamos. Muy buenas, me llamo Rubén. En YouTube y en las redes me podréis encontrar como Jichan. Vengo de España, tengo ya 33 años y llevo pues 3 años y medio en Japón. De seguido. ¿Tienes 33 años? Tienes 33 añitos y... ¡Ay, chiquitillo! A de mi edad. ¿Qué estás haciendo por acá en Japón? Pues hace 5 años estuve en Osaka, estudiando durante medio añito. Me tuve que volver a mi país, a España. Estuve allí una temporadita, un añito y medio. Y desde 2019, más o menos, sí, 2019 en enero, aquí en Japón. Vine con la Working Holiday. Como tampoco tenía muchas ganas de trabajar y tampoco me querían contratar sin el Nihongo Noryuk Shken, llegué, me puse a buscar trabajo. Como buen chico formal fui echando mis currículum y demás. Y entonces me decían, pero necesitas el Nihongo Noryuk Shken, el certificado del examen de proficiencia, joder, qué mal, me sale en español hablar. ¿Pero te pedían algún nivel en específico? Sí, a partir de N3, N3, N2, me pedían. Y claro, en ese momento yo solamente tenía el antiguo N5 porque fue uno que fui y ya está. Pero yo hablaba sin problema, vaya, me podía comunicar, pero ellos estaban empeñados en el papelito. Yo llegué en enero y los exámenes son en julio y en diciembre. Así que, ¿qué tuve que hacer? Buscar otro trabajo donde no me pidieran eso. Entonces me tuve que meter en una escuelita a dar clases de inglés. Por suerte, yo llegué y dije, buenas, estoy buscando un baito, un trabajo temporal. Y me dijeron, no, no ofrecemos baito y yo. Y me dicen, pero tenemos trabajo a tiempo completo. Dije, vaya, digo, me interesa. Oye, qué suerte. Por aquel entonces, pues tenía otra oferta de un baito como profesor de tenis, en el cual pues tenía que enseñar tenis y hablar inglés. Pero era baito. Y esto era trabajo a tiempo completo. ¿Pero ese trabajo a tiempo que se metieron en una escuela japonesa o en una escuela internacional? No, una escuela internacional. Sí, 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 donde cuidaban ahí a los niños desde dos años hasta doce. Sí, más o menos yo chien, desde yo chien hasta chugaco. Ahí estuve trabajando pues nueve, diez meses creo que fueron. Hasta que bueno, finalmente llegó el verano, evidentemente me presenté al noquen. Quitaba el título, así que me presenté al noquen, lo aprobé. Y luego ya dije, ahora sí, ahora a ver quién me dice a mí que no tengo yo el título. ¿Cuál tienes el dos ahora? No, el tres. ¿El tres? Sí, porque quise asegurar, o sea, si iba el dos y fallaba, me quedaba la oportunidad de diciembre y dije, uff, no, muy arriesgado. Yo me presento al tres, tengo el tres, cuando vean que hablo van a decir, no, pero tú tienes más nivel que eso. Pero ya había un certificado. Y así fue, dicho y hecho. Aunque realmente, después de cuando me puse a buscar trabajo, a pesar de que tenía puesto en el currículum que tenía el certificado de noquen tres y demás, en ningún momento nadie me lo pidió. Cuando llegué, todo el mundo me decía, no, necesitas el certificado. Ahora que lo tengo, nadie me lo pide. Y yo, bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Y cuánto te pagaban, si te puedes saber, en la escuela de inglés? A ver, las escuelas de inglés normalmente los trabajos son entre 200.000 y 300.000 al mes. Sí, normalmente suelen ser esos precios. En mi caso, la escuela además ofrecía un plus a los extranjeros, por ser extranjeros. O sea, les gustaba nuestra cara y nos utilizaban de cara a eventos, promociones y demás. Entonces existía un plus por simplemente vender tu cara. Y yo dije, vale, a mí me da igual. Dinero es bienvenido. Así que bueno. Y el caso es que después de la escuela de japonés, pude por fin encontrar un trabajo como programador, que es lo que yo estudié. Y una de las cosas que recalco y recalco en mi canal es que siempre se puede obtener una visa de trabajo, aunque no tengas el título universitario. ¿Eres programador? Soy programador y, como te decía, se puede obtener una visa de trabajo sin tener título universitario. He aquí la prueba. Y es algo que mucha gente me ha preguntado, que han consultado con otras personas, otros youtubers, y llegan a la conclusión de que realmente no pueden estar en Japón a menos que tengas el título universitario. Y es una pena. Luego llegan a mí y yo les ofrezco también asesoría, que es una de las cosas que tengo en mi Patreon, nada, algo simbólico. Una tontería de 5€ por simplemente el trabajo, que es buscarle la información, entregársela y decirle, hace esto, esto y esto, presenta esto y esto y ya está. Es un trabajo simplemente de traducción y dar la información. Oye, eso es bueno para la gente que se quiere venir a trabajar aquí a Japón. Claro. Bueno, supongo que ahora que la Holiday Visa ya cambió, tiene más, usted te pide más cosas. Por lo que estuve viendo, que me comentaron algunos de mis suscriptores, sí que es cierto que ahora para la Working Holiday están pidiendo más requisitos que hace 3 años, cuando yo vine. En el caso de España, en el resto de países, no tengo ni idea. Sé que en México, por ejemplo, no tenéis Working Holiday, pero bueno, las condiciones cambian, igual que la entrada ahora a Japón. Se está abriendo poco a poco y esto no queda más remedio que ir mirando al día, porque se va actualizando. Entonces yo iba en España, te digo, oye, quiero buscar un trabajo en Japón. Tú me asesoras. Uno de los servicios que puedo ofrecer. Ahí les dejamos, bueno, yo les dejo ahí en la caja de descripción sus datos para que la van. Uno nunca sabe. Claro. Que se encuentran en YouTube, las oportunidades que se encuentran en YouTube. Igual que aquí en Japón, cuando conoces a alguien, nunca sabes las oportunidades que te puede dar esa persona, cómo te puede conectar con cualquier otra persona. Y hay que dejar de lado un poquito los estereotipos y juntarse más entre hispanohablantes y ayudarnos. Oye, ¿cómo te conocí? Cuéntala, locura que hice. ¿Cómo nos conocimos? Nos conocimos en el grupo este de mexicanos. Sí. Me hablaste del evento de las paellas. Grabamos un vídeo. Grabamos un vídeo. Decidimos el vídeo en tu canal. En mi canal. Uno en mi canal. Pero en el tuyo, ¿qué pasó? Ahora te devuelvo la pelota. Seriosamente se borró el vídeo de mi memoria. No me quería y decidió borrar el vídeo y dijo, pues no pongo el vídeo con este chico. No, pero dejo un pedazo de lo que... Bueno, es que España está muy de moda en Japón. Yo pensé que, bueno, ahorita México se estaba poniendo de moda, sí. Pero España, en el evento que fuimos... Estaba a reventar. Bastante. A mí me impresioné de la gente que le gusta España. Y cómo conocen las típicas comidas, típico paella, ajillo y demás. Está muy popularizada aquí en Japón. Pero por desgracia, luego a la hora de la verdad, en cuestiones turísticas, solamente conocen Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada y poco más. Se acabó. No conocen más. Pues sería como aquí en Japón, ¿no? Tokio, Osaka, Nara, Kyoto... Se acabó. Sí, más o menos. Es lo típico. Y bueno, retomando nuevamente el tema del trabajo. ¿Trabajar aquí en Japón es así súper padre, Uri? Pero también hay que tener cuidado en algunas cosas. Sí. Trabajar en Japón no es fácil, especialmente cuando te metes en una compañía japonesa. Trabajar en japonés es complicado. Más que por el idioma, por la cultura. Porque por mucho que hayas aprendido en la escuela palabras, vocabulario, te sepas expresar, la manera de hacer negocios que tienen los japoneses es peculiar, distinta. Nunca va a ser igual que en tu país. Darte con una empresa japonesa no es lo mismo que una empresa internacional donde hay japonés. Si vas a una empresa japonesa, vas a tener que aprender Japanese Business Manner o no te quedará otra. O sea, o te vas o aprendes. Y en mi caso, bueno, en mi primera empresa yo era el único con esta cara. Con lo cual, aparte, me tenían un poquito también en plan de especial. Porque era su único gaijin. Y bueno, tenía mucha paciencia conmigo. Aprendí un montón de cosas. No solamente en cuestión de vocabulario y palabras que en mi vida había visto. Porque eran cosas más técnicas. Sino que, bueno, la forma de trabajar, la forma de hacer las cosas. Como volver a empezar a trabajar. Yo tenía un poquito de experiencia previa en España, menos de dos años. Y cuando llegué aquí, pues fue como volver a aprender todo de cero. La forma de hacer deportes. Forma de, por ejemplo, de desarrollar una aplicación en España. Mi experiencia, yo simplemente programaba. No me dedicaba a hacer un testeo más profundo. No me dedicaba a hacer todo el tema de documentación como tal. Sino que pasaba eso a otra persona. Y esa otra persona lo hacía. Si encontraba cualquier fallo, me lo mandaba, lo corregía, etcétera, etcétera. Aquí desde cero tienes que hacer todo el proceso y documentarlo. Entonces, bueno, una experiencia nueva. La parte más oscura de las empresas japonesas. Las Black Kaisha o el Black Kiyo. Pues verás, en mi primera empresa japonesa no estuve del todo mal. O sea, estaba bastante bien. Aprendí un montón de cosas, como te comentaba. Pero luego llegó otra empresa que solicitó mi servicio. Y no querían que formara parte de la anterior empresa. Sino que querían contratarme de manera directa. Me ofrecieron mejores condiciones y dije, vale, ¿por qué no? Además, me prometieron un entorno laboral bilingüe, no solamente en japonés. Y dije, vale, podrá hacerse más fácil, podrá aprender más cosas. Y supongo que bien. Y bien estaba. A ver, las condiciones eran full remoto, mayor sueldo, mejores condiciones, más días de vacaciones. Hasta ahí todo perfecto. El problema llegó, sí, un año después, medio año después. Porque, a ver, la empresa ya no era de programación. Tenía que ver con informática muy lejanamente. Era un entorno totalmente nuevo para mí. Era el entorno de supply chain management. En cristiano, la administración de la cadena de suministro. ¿Qué quiere decir eso? Había muchas partes. La primera en la que me metieron fue en la parte logística. Un montón de cosas nuevas que aprendí en un cursito de cuatro semanas que me metieron. Tres semanas y media, más o menos. Y esperaban que fuera capaz de desarrollar las labores que gente que tenía ya más de dos años de experiencia. De igual manera. Y fue en plan, no, el tiempo no es suficiente. Necesito más. No tengo bagaje con esto. Yo toda mi carrera ha sido simplemente programación. Esto es la primera vez que lo veo. Bueno, de ahí me mandaron a otra cosa un poco relacionada que tenía que ver con pronósticos. Y dije, vale, estamos en las mismas. Me vas a mandar a hacer esto una semana. A la semana siguiente me mandas explicártelo cuando apenas estoy entendiéndolo. Y luego me quieres meter a un proyecto de esto y esperas que salga fructífero. Pues no soy un genio. ¿Qué le voy a hacer? Evidentemente no salió bien la cosa. Y mirando otros campos en los cuales pudiera encajar mejor, pues llegué a uno que se llama la automatización de procesos. El ETL, simplemente extraer datos del cliente, transformarlos y cargarlos en la plataforma en la que los estamos utilizando. Tiene un poquito que ver con programación porque manejas código, manejas scripts, manejas bases de datos. Esto para los que tengáis un poquito de nociones de informática, pues os sonará por donde voy. Los que no, pues os sonará japonés, probablemente. Pero el caso es que eso estaba ligeramente relacionado. Me sentía mucho más cómodo y demás. A partir de ahí, pude desarrollar un poquito mejor mis labores. Pero vinieron otros problemas que ahora os contaré. Oye, pero por ejemplo, si ellos sabían que tú no trabajabas o no habías hecho eso, ¿cómo es que te contrataron? Porque básicamente lo que buscaban eran actitudes y no aptitudes. Ellos cuando me hicieron la entrevista me hicieron las pruebas, porque normalmente cualquier puesto de programación tienes la presentación, tienes otra entrevista que serían unas pruebas, tienes otra entrevista que es con el sacho, por así decirlo, con el jefe, y ya pasas adelante. En este caso fueron dos entrevistas, la primera que fue para conocerme y la segunda que fueron las pruebas. Y bueno, la tercera con el jefe. En las pruebas, a pesar de que había pruebas técnicas que evidentemente yo no conocía, porque cuando me dijeron estamos interesados en ti, queremos que formes parte de haciendo un trabajo de supply chain, yo me dediqué a investigar un poquito para tener algo de noción, evidentemente. Yo creía que me cogieran porque me ofrecían cosas buenas. ¿Qué más te daban? Bueno, me daban aparte del incremento salarial, me incrementaron también las vacaciones, daban trabajo full remoto desde casa. Y bueno, al trabajar full remoto, normalmente aquí en Japón te compran el ordenador, te compran los periféricos y evidentemente te cubre el internet. Cosa que en España, por lo que sé, no. Sí, igual que aquí se paga el kotsuhi, el transporte. En España no, no ocurre eso. ¿En México? No sé, que nos cuenten a los de México si les pagan el transporte o si no. Entonces aquí en Japón te pagan el transporte. Básicamente ellos tenían constancia de que yo no tenía ni idea de ello, pero me metieron mucha caña. Esperaban más de mí, a pesar de que yo les decía que yo no me veía capacitado para hacer eso en tan poco tiempo, que necesitaba tiempo para adaptarme, para acostumbrarme y demás. Porque no solamente estamos hablando de algo totalmente nuevo, es algo totalmente nuevo en otro idioma. Entonces yo tenía que aprender el vocabulario, no les valía a veces... Entonces, por ejemplo, cuando hablas de pronóstico, en inglés es forecast, ¿vale? Lo lógico sería pensar, como les gusta tanto a los japoneses, fohokiazto. Bueno, pues tienes fohokiazto, tienes yoho, y si no te sabes ambas palabras, pues estás jodido. Entonces, bueno, dentro de los muchos problemas, al final acabaron metiéndome mucha presión, en plan de que no valía para ello, que no lo hacía bien. Chou y jime. Ah, chou mucho jime. Sí. Pero, ¿cómo te dicen? Lo ponemos en japonés, ¿cómo te dicen? O sea, ¿qué te dicen? Pues básicamente me decían de que lo que hacía lo hacía todo mal, a pesar de que después, cuando había un problema, recurrían a mí, evidentemente. Trabajaba con una compañera, la cual tenía menos idea que yo, pero ella sí, claro, al ser japonesa, hablaba japonés. A la hora de exponer las cosas y explicarlas, evidentemente podía hacerlo mucho mejor que yo. Pero la parte técnica, ahí era yo, el que lo hacía. Y bueno, cuando ella tenía un problema, pues era yo el que la tenía que ayudar. Y llegó un día en el que me tocaron tanto las narices, tanto decirme de que yo no valía para hacer eso, que no hacía las cosas bien, que tenían que repetirme una y otra vez, una y otra vez, que cuando me pidieron que ayudara a ella, dije, no sé, es que como no sé hacerlo, pues no puedo ayudarlo. Y les pareció muy mala respuesta. ¡Hala! Y dije, bueno, es que lo siento, pero es que como no sé hacerlo, no puedo hacerlo. ¿Qué pasó? Y se cabrearon mucho. ¿Qué te dijeron? En ese momento, pues, me dijeron, vale, no pasa nada. Pero a partir de ahí empezaron a mandarme tareas absurdas. Lo que te hacen es, básicamente, hacerte para que renuncies. En Japón, cuando firmas un contrato de Seishain, estás blindado. O sea, no te pueden echar tan fácilmente. Demostrar que una persona ha bajado su rendimiento es muy difícil. Entonces lo que hacen es hacerte que tú renuncies, normalmente. En mi caso, soy muy toca-pelotas y no me hacen renunciar tan fácil. Es que también los españoles, también los mexicanos, supongo, son latinoamericanos. Y dicen, ah, pues ahora no. Y los japoneses dicen, no, sí. Es la diferencia, ¿no? Sí, básicamente, como me dijiste antes, soy un rebelde sin causa. ¿Qué le voy a hacer? O sea, a mí, por mucho que me digan, haz esto, haz esto, haz esto, yo lo hago. Te puedo tardar un día, te puedo tardar dos, te puedo tardar tres, te lo voy a hacer. Me da igual, me estás pagando por ello. O sea, me da igual hacer este trabajo que hacer este otro. Si estás relacionado, te lo voy a hacer. El problema era cuando, por ejemplo, me metí en una reunión a las 11 de la noche. ¿Qué hacía yo? Digo, vale, ¿tú me metes en una reunión a las 11? Muy bien, yo no firmo la salida. Yo sigo trabajando hasta las 11. Eso consta como que estoy trabajando hasta las 11, son horas extras. Porque yo tengo que estar esperando para esa reunión. Tampoco me podías caquear de las reuniones. ¿Qué significa eso? Sí, es cierto, me pagaban las horas extras. No había ningún problema. Pero al final de mes, superé más de un mes las 250 horas. 300 horas casi. O sea, que ya era ilegal. Sí, de hecho me llamaron la atención de Recursos Humanos diciéndome que por qué tenía tantas horas extras. Y yo, porque me ponen en reuniones a las 11 de la noche, a la 1 de la madrugada, a las 2 de la madrugada. Pero a la 1, si había reuniones a esa hora. Y todo ello tengo pruebas. Tuvieron que elegir entre cuando luego después pasó lo que pasó o que los llevara la Kumihai. ¿A qué pasó? Vamos a otro sitio y te lo cuento. Pues fueron una serie de problemas bastante fuertes. El primero fue que en diciembre del año pasado yo fui a hacer una cirugía que ya había avisado desde septiembre, creo. Avisé y dije, en diciembre me tengo que ir a hacer una cirugía. Tal día voy a estar tres días fuera y después me tomaré las vacaciones de tal día a tal día. Llegó la fecha y en ese momento había un proyecto. Quien se encargó de organizar el proyecto hizo ciertas cosas mal. Y luego me pidieron a mí que de manera apresurada tuviera que solucionar todos los problemas que esa persona había causado. A lo cual dije, no va a dar tiempo, yo tengo una cirugía este día y no me va a dar tiempo a hacerlo. Avisé como tres semanas antes de irme. Y aún así, lo que me reprocharon posteriormente fue que no había obtenido el permiso de mi manager para ello. Que no tenían constancia de ello. ¿Cómo que no tienen constancia de ello si avisé de esto? De hecho, por aquel entonces, huracanes en Turquía estaban volando las cosas. Y dije, verás tú, como me pillo un huracán y ya no vuelvo. Lo solté a modo coña en varias reuniones. Jiji, jaja. Y luego ellos alegaron de que no había hecho el procedimiento por email. Que no había sido aprobado por email. Y que en ningún momento se había cumplido el proceso como tal. Y dije, vale, muy bien. Pues la culpa mía, de puta madre. Mientras estuve en España durante el postoperatorio, estuve trabajando igualmente. O sea, no descansé porque había que solucionar el problema. En ese momento, tuve una discusión muy fuerte con mi jefe. Bueno, mi prioridad es mi familia. Y cuando voy a España, voy a ver a mi familia. No voy a trabajar. Y yo se lo dije. Su respuesta fue que en su día, él había tenido a su madre enferma, igual que yo, en ese momento. Y que él no dejó de trabajar por tener a su madre enferma. Y yo le dije, pues es problema tuyo. Porque luego me dijo que su madre se había muerto mientras él estaba trabajando. Y yo dije, yo no quiero que mi madre se muera y yo estar trabajando. Y le sentó muy mal. Le dije que no nos entendíamos, que él tenía una forma de ver las cosas, que yo tenía otra. Y que no esperaba que la compartiera. Y le sentó muy mal. Le sentó tan mal que, bueno, luego siguió guardándome rencor por ello y pasaron más cosas. El tema fue que poco después, enero o febrero, cuando volví de España y ya estaba, bueno, asentado y demás aquí, me llega una notificación de recursos humanos de que me habían denunciado por acoso sexual. ¡Ay, no! Durante un evento que hubo a Barbacoa con la empresa, yo tenía a mis compañeras por ahí conmigo, tonteando y demás. Y en un momento dado, después de la Barbacoa, teníamos una reunión con el cliente. Yo, como avisé previamente, dije, yo no voy a llevar el ordenador. Hay ordenadores perfectamente a la oficina, no sé quién va a llevar un ordenador. Y para la reunión solo hace falta un ordenador, con lo cual no tengo necesidad de llevar el mío. Bueno, una de las cosas que me reprocharon también fue no llevar mi ordenador. Dije, ¿para qué voy a llevar mi ordenador si estamos todos en una sala, hay un ordenador y no voy a utilizarlo? Al margen de eso, volvamos al tema del acoso sexual. Mi compañera, que era la que tenía en ese momento el ratón y el ordenador, le estaba pidiendo para ver una cosa y ella no hacía caso. No escuchaba o no quería escuchar. Y claro, no podía hablar porque estaba el micrófono abierto y estábamos hablando con el cliente, pero necesitaba ver unas cosas. ¿Qué fue lo que tuve que hacer? Pues como estaba diciéndole, hola, hola, el ordenador, mueve el ratón, mueve el ratón. No lo hacía, cogí, le cogí la mano, le cogí el ratón, moví el ratón, hice clic donde tenía que clicar y la solté. Y dije, ahora sí. Bueno, pues según ella, eso le pareció acoso sexual. Y me llegó la llamadita de recursos humanos. Y yo le expliqué la situación y me dijo, ¿te importa que lo corroboremos con las otras personas que había allí? Y yo, no, no, adelante. Digo, si fuera acoso sexual, pues le hubiera, yo que sé, agarrado los hombros, le hubiera tocado los pechos o el cuerpo, cualquier cosa. Lo que le hice fue, literalmente, coger el ratón, porque si te estoy diciendo, tú, cambia de pestaña o cambia de lo que sea, no me haces caso y necesito que lo cambies sí o sí, ¿qué voy a hacer si no sueltas el ratón? ¿Darte un bofetón? No, eso va a ser peor. Pues cojo el ratón, lo cambio y ya está y no tiene más vuelta de hoja, ¿verdad? Pero bueno, vosotros, ¿qué opináis? Dejarlo aquí abajo. En mi caso... Yo estoy aquí con las palomitas, agarrénganse las palomitas porque esto está... En mi caso, pues, finalmente, recursos humanos me acabo dando la razón. Pero luego fue una de las cosas que me achacaron como que yo era conflictivo. Digo, o sea, me acusan falsamente de algo. Los testigos van a mi favor y encima me estás diciendo que es culpa mía, que soy conflictivo. Ese es muy japonés. Digo, bueno, vale. Sí, es muy japonés. Digo, me da igual, di lo que te dé la gana. Tú sigue pagándome, que a mí me da igual. Y seguí. Seguí durante un par de meses más. Pero claro, en ese punto yo no estaba bien, la verdad. Y ahora, aunque me veáis sonreír, todavía estoy en tratamiento, pero bueno. Llegó un punto en el que mi moral se hundió bastante, hasta el punto de que yo mismo creía que realmente no valía para el trabajo. Llegué a sentirme totalmente inútil. ¿Sabéis el síndrome del impostor? Bueno, pues, se hizo cada vez más grande. Y fue en plan, no puedo, no sé, no sé. Me bloqueaba, me olvidaba de todo. Si ya tenía problemas de demoria por el estrés laboral, todo esto se fue acrecentando. El olvidarme de cosas cotidianas que me afectaban tanto a mi vida laboral como a mi vida personal, fue cada vez haciéndose más visible. Y llegó un punto en el que no pude más. Y en un punto en el que me hicieron un, ¿cómo se llama? Performance Improvement Plan, que no sé cómo se dice ahora en español. En el cual, pues, pretendían que al cabo de 10 semanas tuviera que aprender todo lo que no aprendí. Por ejemplo, durante una semana, me habían dado al principio, muy al principio, tema de supply chain. Tenía que saber desarrollarlo y saber funcionar con toda la plataforma cuando eso no lo había tocado y no tenía experiencia con ello. Pero me dieron una semana para aprender y hacerlo perfecto y tenía que tener cero fallos. Yo dije, vale, pues no, evidentemente. Yo me esforcé y por mucho que me esforcé, había cosas que evidentemente no entran. No hay tiempo material para meter tal cantidad de conocimiento en tan poco tiempo, nunca mejor dicho. Así fue siguiendo el plan, hasta que llegó un punto en el que mi estrés fue tan grande que tuve que ir al médico, al psicólogo, psiquiatra, bueno. Y tuve que solicitar, bueno, no la solicité, me la dio directamente la doctora. Me dijo que no continuara trabajando, me habló de otros casos y demás. Me dijo, no continúes trabajando, te voy a hacer un papel, por el cual te cobran, por cierto, 4.000 yenes. Y bueno, lo presenté. No se lo esperaban, evidentemente, pero no podían quejarse. Porque si se quejaban, saben lo que les iba a caer. Que iba a ir a la cumiai y en cuanto vieran las horas extra trabajadas y demás, y las razones por las que había caído en estrés y en depresión, que le cae el pelo a la empresa y me tienen que indemnizar bastante fuerte. Esto de, bueno, el estrés laboral, que sabemos que es muy común, no decimos que todos, pero es muy común en Japón. ¿Es porque todos los días se repiten lo mismo? ¿Es como cuando escuchas buenos audios, no? No solo es por quemarte, es también por el hecho de no tener vida. De que si yo trabajaba de 9 a 6 oficialmente, yo no trabajaba de 9 a 6. Había veces que terminaba a las 8, por no decir prácticamente todos los días. Es decir, todos los días dos horas extra fijas me las tenía que comer. Luego otros días, como te comentaba, ponían una reunión a las 11 de la noche, a las 12, a la 1, a las 2. Hemos tenido que estar trabajando a veces hasta las 2, 3 de la mañana y no un día o dos puntuales, sino varios días. Que más porque después llegaba la mañana, todos los días una reunión a las 9 de la mañana, si me retrasaba porque no dormía lo suficiente o lo que sea, les parecía mal. Llego a un punto en el que dije, mira, yo o duermo y descanso o no puedo trabajar. De hecho, me quejé en varias ocasiones y dije, puedo concentrarme, me duele la cabeza y no puedo seguir trabajando. Y fue una de las cosas que luego me achacaron en el tema del rendimiento. Dio, me la pela. O sea, si me quieres hacer un plan de estos y me quieres echar, échame. Pero no voy a seguir así. Lo que a mí, bueno, puedo entender es que porque tú naciste en España y tú viste tus principios y educación en España, puedes venir aquí y decirle, ¿sabes qué? Evidentemente un japonés no lo haría. Un japonés no lo hace y es por eso que después ya es de tren. Acaban suicidándose y con un montón de problemas psicológicos que no saben afrontar y lidiar con ellos. Justamente hoy pasó lo del señor AVE. Bueno, esa es otra historia que después les contaremos, ¿no? Pero pues también es un tema que tal vez tenga algo que ver ahí. Puede ser, puede ser. Entonces, ¿qué...? Bueno, pues sabemos que no todo japonés es así, ¿no? O sea, ¿qué recomendarías? Que luego y luego las primeras red flags... Cuidado con las horas extra, principalmente. Que te las paguen. Primero que te las paguen. No, pagarte las pagan todas. Por ley en Japón te las pagan. Pero hay unas empresas que no pagan las horas extra. Me parece imposible que no te las paguen. A la mínima que no te paguen horas extra, tú tienes pruebas y evidencias de ello, vas a la Kumia y te quejas y se les cae el pelo. O sea, el tema de las horas extra no es como, por ejemplo, en España, no es en Latinoamérica, pero aquí en Japón es muy serio. Horas extra que no te paguen, a la empresa se le cae el pelo y tú recibes indemnización. Importante pagar horas extras. ¿Cuántas horas extras? Y si tú quieres hacerlo, ¿verdad? A ver, técnicamente sí, tú te puedes negar, pero eso está mal visto también de cara a la empresa. Hay un límite de horas mensuales, no me acuerdo cuántas horas eran. Si te diera ahora mismo una cifra te mentiría. No sé si eran 31, 41 horas extras, 45, no lo sé cuántas son. Que no se pueden exceder. El problema en mi caso fue que se excedieron, pero muy por lo alto. Qué fuerte, qué fuerte, pero bueno, tú ya estás recuperándote de eso. En proceso estoy y bueno, llevándolo como se puede. De hecho, estoy dando la primicia en tu canal, en mi canal lo contaré también ahora cuando vuelva a hacer vídeos. Sí, porque no dan ganas de hacer nada, la verdad. Sí, durante este tiempo lo único que he querido ha sido alejarme de todo, del trabajo. YouTube, a pesar de que para mí siempre fue un hobby, deja de ser también un trabajo, tú lo sabes. Y necesitaba alejarme de todo. O sea, hay días que estás plof, que no quieres nada y te quedas simplemente viendo series, jugando, por tener la mente en otra cosa. Pero bueno, es lo que hay, es lo que toca. Recuperarse poco a poco y bueno, en agosto, por temas de visado, en mi caso yo tengo visa de trabajo, no puedo estar más de dos meses sin trabajar, así que no podría solicitar una baja laboral tan extensa creo, así que me tuve que buscar otra compañía donde tenga mejores condiciones, donde ya les expliqué las razones por las cuales me estoy yendo de mi empresa. Y tras explicarle a la nueva empresa las condiciones laborales que quería y que ellos aceptaran, pues bueno, les pedí además, bueno, normalmente tienes que avisar con antelación antes de dejar un trabajo, que dependiendo de la empresa suelen ser entre 15 días y un mes, en mi caso era un mes. Entonces se lo dije y les dije también que necesitaba dos semanas de relax antes de empezar, porque ellos querían que me uniera a mediados de este mes, les dije que iba a estar difícil la cosa, que prefería empezar el 1 de agosto y bueno, lo aceptaron. Así que bueno, ahora lo que me queda de julio, pues a descansar y empezar con fuerzas en esta nueva empresa, una nueva etapa de mi vida que espero que vaya mejor, la verdad. Pues muchísimas gracias porque es un tema muy fuerte y yo supongo que vas a contarlo más a detalle en tu canal para que vayan a la gente a ver su canal y pues que te hagan las preguntas, ¿no? Para que hagas tú el video, porque hay muchas preguntas, de verdad que todavía, y es un tema que como que le pasó a mi amigo del vecino, del no sé qué, ¿no? Pero nunca de primera mano. Sí, ya de primera mano es diferente y bueno, el daño psicológico, no es tanto daño físico que estás aquí en Japón, sino psicológico, ¿no? Muchísimas gracias. A ti. Bueno, vean su canal, no me has dado en risa al final. Te voy a llevar a comer tacos para que ya nos pongamos a bailar y a disfrutar y un tequilito, ¿sale? Nos vemos. Bye. Adiós. Adiós.